Estamos apreciando a los gobernadores 8 de marzo que han salido a esta movilización para poder exigir al alcalde de turno el cumplimiento de la obra que están solicitando hace varios meses atrás. Mientras llega la policía, esta movilización continúa acá en nuestra convicción. El señor alcalde nos está ignorando. ¿De dónde vienen ustedes? De la asociación de moradores 8 de marzo. ¿Qué están reclamando específicamente? Estamos reclamando que una obra inconclusa que se ha quedado... ¿De qué obra se trata? Es una obra pavimentada, pistas y veredas con agua y desastre. ¿Y hasta ahora no se termina? Las zanjas están abiertas ahí. Pero ya pues se va a cumplir como cuatro meses que está así votado eso. ¿Y qué les ha dicho el doctor alcalde? La obra se iba a concluir con el empresario que había ganado la licitación de esta obra. Se iba a concluir en el mes de agosto. Y no sé qué es lo que ha pasado, pues este empresario, cuál habrá su intención, ¿no? Ha dejado pasar ese tiempo de ejecución y después lo ha dejado abandonado. Solamente lo ha dado por avance el 25%. El 75% del presupuesto aún está ahí, aquí en la municipalidad. Y entonces donde las autoridades que están encargadas de este tema de la obra, nos han dicho que se iba a reiniciar la obra en este 3 de noviembre. Entonces de manera pues no, ahorita el pueblo salimos porque nos están ignorando, nos están haciendo casumiso o nos están paseando en pocas palabras. Entonces de manera pues el pueblo ya estamos cansados que nuestras autoridades...